Somos ocho islas en medio del Atlántico, pero estamos lejos del continente. Necesitamos que Europa nos conozca más. Solo nosotros podemos explicarles que tenemos un plan de futuro para nuestras islas, hecho en nuestras islas. Porque tenemos una voz que viajará a Europa para decirles bien alto que nuestros problemas son diferentes y nuestras soluciones distintas. Y Coalición Canaria es esa voz. Porque queremos ser tu voz. Coalición Canaria